...queda mucho por hacer y mucho más dinero que invertir... ...pero por lo pronto acaba otra parte del amplísimo proyecto de restauración... ...de las cubiertas de la Catedral de Jaén. Con la finalización de esta obra se sanea la estructura de madera... ...que sustenta el tejado, se impermeabilitan vigas y canalizaciones... ...y se evitan las constantes filtraciones de agua hacia el interior. Ha costado poco más de un año de duración y 700.000 euros. No hay que olvidar que aquí es la zona norte... ...una zona donde azota bastante el viento y la lluvia... ...una zona de mucha humedad... ...pues el estado de, tanto de muchas de las vigas... ...como de las maderas en las que se apoyaban las tejas... ...pues era, está bastante deteriorado... ...y eso pues ha hecho que la obra se prolongue... ...más de lo que inicialmente estaba previsto. Posiblemente la obra esté concluida a finales de mes... ...ya sólo trabaja la mitad de los obreros que la empezaron, unos siete... ...colocan las últimas tejas, algún bajante... ...y la iluminación de este edificio que como huida y baeza... ...se quiere convertir en patrimonio de la humanidad. Es necesario que las cubiertas estén en el mejor estado posible... ...y no solamente el edificio en sí, sino también... ...el entorno que necesita una remodelación... ...que preserve el carácter patrimonial genuino que tiene el templo. El proyecto integral de restauración y conservación redactado en 2008... ...implica una inversión cercana a los 5 millones de euros... ...según el DEAN, todavía queda por intervenir... ...en el 80% de las cubiertas de la Catedral de Jaén.